Santo Evangelio, sábado 13 de febrero de 2021 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10 Por aquellos días se reunió de nuevo con él mucha gente y no tenían que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima de esta gente, pues ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer. Si los envío en ayunas a sus casas desfallecerán en el camino, pues algunos han venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿De dónde podremos sacar pan para hartar a tanta gente aquí en un despoblado? Jesús les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete. Mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los siete panes, dio gracias, los partió y se los entregó a sus discípulos para que los repartieran. Y los repartieron a la gente. Tenían también unos peces, los bendijo y mandó que los repartieran. Comieron todos hasta hartarse y se recogieron siete espuertas de las sobras. Eran como unos cuatro mil. Luego los despidió. A continuación subió con sus discípulos a la barca y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 ¡Gracias!